¿Cuándo la sociedad pierde un líder? Porque un líder se vuelve irreemplazable, irreparable. Un líder no sale de la noche a la mañana. Difícilmente encontramos líderes que estén dispuestos a trabajar incansablemente, desinteresadamente, por una sociedad, por una comunidad, por un colectivo. Cuando la sociedad pierde a un líder, perdemos todos. Porque queda ese vacío. Porque se vuelve difícil de recuperar el espacio que esa persona logró avanzar. Cuando se pierde un líder, se pierden los pensamientos y las ideas. Se pierden las posiciones. La invitación es a que rodeemos, a que valoremos, a que acompañemos a los líderes. Y que reconozcamos de corazón ese trabajo que hacen estas personas. Porque lo dan todo, incluso hasta sus propias vidas.